buenas noches sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro recorrido en esta ocasión fuimos a la tienda de walmart que está en power center de cama en el estado de méxico ahí también en esa walmart tienen adentro a veces bueno casi siempre cosas de prichos pero el prichos toda la tienda completa está afuera de la plaza este no afuera de la persona afuera de walmart donde está la plaza ahí está una tienda solita de prichos y pues está muy surtido ahorita más adelante en el recorrido este van a ver todo lo que encontramos ahí pero ahorita lo que les estoy mostrando es la nueva colección no sé bien cómo se pronuncia y aquí está muy completa como miren esos vasos como en forma de sirena están estos son más sencillos estos son de plástico en color rosita pastel y esos tienen un precio de 45 pesos también están los tipo starbucks en 99 pesos hay rosa hay azul y hay morado esos son tonos pastel pero si están bonitos los vasos y se sienten también lo que me gusta de esa colección que son de buen material la verdad que están bonitos donde tener capacidad como de un litro yo creo con unos 800 mililitros están bien bonitos y el material está resistente no está delgadito aquí también tienen las teteras aquí les estoy mostrando está en color rosa esta es verde menta por acá está la color lila y también tienen la de color azul o miren estos vasitos con tapa de madera y su su dibujito su muñequito de silicón están bien bonitos bueno a mí me gustaron bastante ya están viendo ustedes que también en cada colección sacan esos estos vasos si no les entiendo son unos vasos como que adentro traen otro de esos están en 129 pesos y miren este trae una garrita adentro color rosa también están en 129 estos son los vasos con popote en forma de foco creo que cuestan 69 a estos y están muy muy bonitos en el momento que yo estaba grabando hay una señora luego luego que vio se llevó uno están en 199 pesos pero el material tú lo tocas y eso yo creo que si te te ha de mantener la bebida fría no sé si caliente para la otra que vaya y lo grave este voy a leer a ver si hay especificaciones pero de que están bien padres están bien padres estos son unas tazas de cerámica con popote también hay diferentes colores como rosa verde moradito aquí están las cantinfloras en forma de cámara esas cuestan 129 pesos también están en forma de paleta igual 129 hay rosita y hay morada estos son otros vasos para el agua con popote en 79 pesos ese día estaba nerviosa porque los locos estaban llenos y no podía meter mi maleta me había ido de pachuca a yatecama entonces me fui en el camión y llevaba mi maleta y ya no había lockers y él yo lo yo dejé mi maleta en el carrito y estaba de seguridad iba y que me me hablan o y dije sí ya me va a decir que no puedo grabar pero no me dijo que tuviera cuidado con mi maleta porque me la podían robar como me veía yo creo ahí bien entretenida grabando ya pues se me quitó un poco miedo pero todos nos tenía miedo que me dijera que no pudiera grabar o algo así bueno también ahí había toallas en 199 este masajeador para los pies hay moldes para desmontables para hacer pasteles en color como mora así en color moradito 129 están estos rosas bien bonitos también 129 eso es para hacer un una rosca una gelatina estos son en forma de huellita y hay en forma de arco iris esos están en 59 pesos también hay capacillos esos eran color rosa esos estaban creo que 20 pesos había cajitas organizadoras chicas y grandes las chicas en 79 y las grandes 149 pero si estaban medianitas así tan chicas chicas no estaban había morada azul verde menta y rosita estos son popotes moldes creo que para hacer hielitos o paletas en 49 pesos miren estos en 39 son popotes con diferentes personajes esos de silicón los moldes para hacer paletas también toda esa colección es de my shop estos me gustaron son para hacer hielos en forma de huellitas en 59 y hay de esos cuatro tonos verde rosa azul lila también también hay moldes para hacer paletas pero esos sí están bonitos y aparte traen su tapa luego está bien porque así no sé yo creo que los hielos no no huelen no saben como al refri porque hay veces unos hielos así saben no depende como qué alimentos tengas en el refri estos son otros moldes con huesitos y otros diseños aquí están los moldes para paleta y aquí en esta área estaban poniendo arreglos regalos para el día de la mamá como este horno de 2190 de 7 pies yo creo que sí porque es la p en mi 510 son horno chico pero pues si tiene un gran descuento una gran rebaja aquí está esta estufa de la marca advio también la destapé y todo se siente de buen material también la tienen en oferta de 8990 a 6590 ya ven que este 10 de mayo pues hay personas que les dan sus buenos regalos a las mamás está esta lavadora de 10 mil 890 a 7 mil 890 está grandota está bonita esa lavadora también es de la marca advio y se ve se ve bien se ve bonita creo que era de 19 kilos si no mal recuerdo había refrigeradores también a ver si alcanzo a ver ahorita el precio ahorita lo tienen de 15 mil 490 a 12 mil 490 o sea tiene una rebaja de 3 mil pesos yo la verdad no sé bien si este aumentan el precio o si si está en rebaja también está esta jarra en 175 pesos de 245 me parece y esta lavadora en 4 mil 990 también es marca adios es de 18 kilos me parece y arriba está bonito el color es como rosita rosgo está bonita la lavadora miren aquí les grabé para que ustedes la vean este dos tinas me parece que se dice donde lava y después tú metes la ropa en el lado en el otro lado y la exprime y aquí adentro de la tina de walmart les digo que ponen también cosas de prichos y tienen la colección de el día del papá estos pues ya saben que siempre lo sacan en diferentes diseños pero ese botecito siempre sale también están las velas para el pastel yo amo a papá estas son plumas en forma de carrito de 22 pesos esas ya se estaban terminando había roja y azul pero yo creo porque están bonitas y ahora los destapadores también están padres vienen en forma de cerveza de diferentes tipos de cerveza pero están bonitos también traen imán para que los peguen en el refrigerador y ahí está la cerveza clara la cerveza oscura son varios diseños pero están bonitos miren aquí hay otra y que más que más o es la misma o es otra ya no me acuerdo y ahí adentro de la tienda de walmart me compré este cinnamoroll fíjense que la otra vez esos me encantan y aquí me costó 14 pesos yo lo he comprado varias veces y ese es su precio pero la otra vez que fui al de Colosio me costó 24 entonces yo dije ay ya subieron bastante pero igual y se equivocaron de precio ahora que vaya voy a checar pero saben bien ricos si se los recomiendo si alguna vez los quieren probar aquí este recorrido ya es de el Prichos que está en la plaza en los locales que están afuera y pues se los junté con este otro el de Walmart de adentro y el de Prichos de afuera para que ustedes vean hay varias canastitas organizadoras nuevas esas yo no las había visto en ningún otro Prichos esta sí aquí siempre también tienen mucho producto muchas todas las cosas nuevas como ahí tenían lleno de cajas yo creo que todo eso es de la colección de papá pero todavía no lo acomodaban a ver si después que vaya ya lo acomodaron y todavía hay cosas bonitas como esa canastita plegable está muy chistosa estos vasos para el café no sé si vengan dos vasos tal vez sí porque tenía dos tapas están los pocillos de la colección de papá también están las tazas de esa misma colección estos son unos vasos con diseños nuevos yo no los había visto hay dos diferentes miren dice que con los 100 años de Disney celebrando los 10 años de Disney estas son las tazas que les digo también de la colección de papá nada más recuerden a estas no se les pone algo tan caliente porque se pueden estrellar estos son unos jarros para el café para el atole también se ven bonitos y que más encontramos en esta ocasión ahorita vamos a ver ahí lo estaba acomodando porque dije si no lo pongo bien se va a caer cuando yo lo agarré estaba encimado mejor lo puse arriba y aquí tenemos esta libretita también esa es una libreta de pasta gruesa están los destapadores en forma de guitarra el distintivo para ese día especial la banda o banderín dice feliz día papá y trae un Oscar este para para poner en el pastel se me olvidó el nombre las velas otra vez aquí las tienen un destapador diferente en forma de guitarra y aquí también tienen la colección de fresitas pero aquí hay cosas que yo no he visto en otros como dice que este es accesorio para comida no sé como para qué para un pajarito no sé si ustedes saben aquí nos pueden decir porque ya saben que con ustedes siempre aprendemos algo cuando no sabemos ahí se me había caído una bolsa y un señor bien amable la recogió les digo que los accidentes pasan aquí también están estos moldes para helado yo creo puedes poner sí helado los para que le laves los dientes a tu mascota esta dice que es una cinta ay no me acuerdo como decía cinta ay como dice cinta reflejante algo así estas son las cintas decorativas que siempre salen también estaban los clips esta es una esponjita para maquillaje y miren este es otro diseño de cintas que ese me gustó más que el primero que les enseñé por acá encontramos un banderín de happy birthday con las fresitas este es un atesorio para celular ese no me acuerdo que es un colgante dice un molde ese es para compresas y esto que es no me acuerdo esto que es es una cinta doble cara dice les digo que aquí siempre tienen cosas que en otros precios no hay nada más que les falta espacio para acomodar pero en las cajas tienen los productos como esta es una cadenita por acá encontramos el cortador para fresas pero pues es para fresas grandes porque las fresas chiquitas no creo que las pueda cortar para quitarle el corazón a la manzana y esto está a la entrada son libretas de diferentes miren esa con su pluma también este es otro color con su pluma este es a la entrada hay latitas hay libretas hay stickers hay cucharas hay popotes hay corrector hay clips para que pongan el celular en dos diferentes colores hay gomas y pues como ven está muy surtido este precios de esta colección pero el video ya va a terminar espero que haya sido de su agrado con su pluma con su pluma y con su pluma con su pluma